Música Bueno chicos como estan y aqui estamos en un nuevo video Y pues no chicos en esta ocasión les vengo trayendo Nada mas y nada menos que como desbloquear la opcion De tradiar con aldeanos el Minecraft Pog Edition Ya saben que hace poquito chicos se hizo muy asi De toda la gente estaba platicando De que ya se podia traer con aldeanos debido a que la hora de acercarnos Con un aldeano no se parecio a la opcion de abrir Su inventario y bueno chicos En esta ocasión les vengo trayendo nada mas y nada menos Que la opcion pues basicamente ya deshabilitada Ya funciona y bueno chicos para hacer Todo esto pues es muy sencillo ahorita les voy a explicar Como se hace y bueno chicos antes de todo No olviden dejar su like, compartir el video con sus amigos Suscribirse si no lo estan al canal y bueno chicos Comencemos y pues nada chicos Para traer con aldeanos solamente obviamente vamos a necesitar Un aldeano y tambien esmeraldas como pueden ver Chicos aqui a la hora de acercarnos con un aldeano Ya nos aparece tradear a ver Nos aparece tradear solamente lo tocamos y como pueden ver Las esmeraldas se me estan agastando Debido a que el maldito aldeano me esta robando pero Como pueden ver chicos el aldeano en este caso me dio monturas Esto funciona totalmente random Como este aldeano les voy a explicar Como funciona este mod, este aldeano da monturas En este caso este aldeano puede dar otras cosas Y puede dar cosas bastante epicas Como un libro con encantamiento Diamantes y pues basicamente Tu tienes que buscar un aldeano y checar que cosas dan La verdad es que esta super epico Y la verdad esta bastante genial para el tema De conseguir itens nuevos y cosas así Que la verdad esta super padre Y bueno chicos para desbloquear esta opcion En minecraft pocket 10 solamente lo que tienes que hacer Es irte a la descripcion de este video Descargarte este archivo que te dejare en la descripcion Ya que te lo descargues Lo que tienes que hacer es comprimirlo Te va a poder ser una carpeta La cual solamente tienes que meter en la carpeta Bearer's pack Solamente la metes ahi Y ya que hayas hecho esto solamente lo que tienes que hacer Es a la hora de querer entrar a un mundo Por ejemplo yo que en este caso quiero entrar a un mundo Y pues nada chicos a la hora de entrar a un mundo Solamente lo que tenemos que darle es esta llavecita O se puede ser este lápiz Y nos vamos aqui a packs de comportamientos Y aqui solamente tenemos que activar El que se llama teste Solamente es eso Y pues nada chicos ya saben que en la descripcion del video Les dejare el link de descarga de esto Para que se lo puedan descargar Al igual que tambien no olviden dejar su like Compartir este video con mis amigos Y como les digo tu puedes instalar este archivo Y todo eso y jugar en un mundo super bestia Y la verdad es que va a estar un poquito mas completito Como en minecraft de pc Así que pues nada chicos espero que les haya gustado Yo me despido con ellos mucho Adios Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo movil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estas en busca de juegos baratos Ya sabes que G2A Estara en la descripcion Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripcion Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el codigo FAST Y ahorra muchisimo dinero Dis partner